Si el amor es así, yo prefiero la soledad al fin No se puede vivir, un constante sufrir son para mí Esos enocos, esos reproches Tú estás en guerra contra el mundo y ya ni sabes sonreír Muchacho malo, mi mal amor Muchacho malo, mi mal amor Muchacho malo, mi mal amor Eres como una tormenta que todo destruye, que todo lo arranca Y yo soy como una hoja que el viento ha llevado lejos de la calma Un momento feliz, no compensa las horas de sufrir Tú me puedes herir, y pretendes que un beso haga olvidar Tanto egoísmo, tanta amargura Siento tu cuerpo junto al mío Pero tu alma, ¿dónde está? ¿Dónde está? Muchacho malo Muchacho malo Mi mal amor Muchacho malo, mi mal amor Muchacho malo, mi mal amor Muchacho malo Eres como una tormenta Que todo destruye, que todo destruye, que todo lo arranca Y yo soy como la hoja que el viento ha llevado lejos de la calma Y yo soy como la hoja que el viento ha llegado Y yo soy como la hoja que el viento ha llevado lejos de la calma